No más, ya no viviré en derrota Por ti soy más que vencedor y se me nota Que he sido redimido, restaurado y escogido Que para un tiempo específico es que he nacido así Que debo levantarme, correr y echar vuelo Entenderte una vez que en ti todo puedo Que tú nunca me fallas, que tú nunca me dejas Y aunque peca dos mil veces, tu amor nunca se aleja Porque eres grande, bueno y maravilloso Y aunque no lo merezca, tu amor me detecta Me arresta, me levanta Tú eres todo lo que a mi alma le falta Amigos sin condiciones, el amor de mis amores Sueño con el día que vuelvas, así que no demores ¿Para qué vivir en el suelo si en el cielo está tu gloria? Ya la culpa no me detiene porque tú hiciste la obra Te levantaré, no descansaré Todo cambiará si logro alcanzar Creo mi salvación, mi restauración Tengo que llegar, tengo que tocar Me levantaré Me levantaré Me levantaré Aunque el pasado me persiga, tu gracia me favorece Pensé que moriría, pero tú me fortaleces Mi fe sigue creciendo y se mueve en las montañas Ahora te veo claramente, siempre estuviste presente El proceso fue difícil y los días fueron largos El desierto ya pasó y seguimos respirando Me amas como a nadie, me abrazas con mucha fuerza Fui escogido desde el vientre y no habrá quien lo detenga Ahora entiendo mi propósito y confirmas mi llamado Todo valió la pena, pues he sido transformado Mejores tiempos se aproximan, voy camino hacia la cima Vendrá la oposición, pero con fe se derriba No moriré callado, no me quedaré sentado Le diré al mundo entero lo mucho que lo has amado Que tus planes son de bien, nunca de mal Que no existe nadie como tú, tú sí sabes amar Me levantaré No descansaré Todo cambiará Si logro alcanzar Veo mi salvación Mi restauración Tengo que llegar, no tengo que tosar Me levantaré Me levantaré No descansaré No descansaré No descansaré Todo cambiará Si logro alcanzar Veo mi salvación Mi restauración Tengo que llegar, no tengo que tosar Me levantaré Me levantaré Me levantaré Me levantaré Me levantaré Soli Santos Daniel Me levantaré Remix Nico M Me levantaré Uno más Es por su gracia Porque la gracia y el favor de Dios perdura por siempre Me levantaré Gracias por ver el video